Bienvenidos a Nueva Música, el podcast de Radio Disney con los lanzamientos musicales más importantes de la semana. Tus oídos, un paso adelante. La cantautora colombiana Karol G se ha convertido en un ícono de la industria musical y de la moda. Su carrera musical ha ido en ascenso. Colaboraciones con Nicki Minaj en Tusa y TKG con Shakira recorrieron todo el mundo. Luego de formar parte de la banda sonora de Barbie la película, Karol G presenta S91. La intérprete de Mientras Me Curo del Cora tiene nueva canción y llega al podcast de tu radio. Así suena S91, lo nuevo de Karol G. Jungkook revoluciona el universo de K-pop. Uno de los integrantes de BTS vuelve a cantar como solista en una nueva canción titulada Seven. Para Jungkook es el segundo sencillo luego de Dreamers, su propuesta musical con motivo del Mundial de Qatar 2022. Aquí llega Seven, lo nuevo de Jungkook. El músico y productor argentino FMK reúne su talento junto a Emilia y nos presentan Salvo a Bailar, su explosiva nueva canción. Amigos, colegas y aún disfrutando de lo más alto de los charts con los del espacio, vuelven a unirse en Salvo a Bailar. Una canción que combina lo mejor de la cumbia y el reggaetón. Esto es Salvo a Bailar, FMK y Emilia. Salvo a Bailar, pero no bailo, me pongo a tomar para hacer algo. El primero que veo, me lo traigo. A ella no lo quiero, pero me distraigo. Salvo a Bailar, pero no bailo, me pongo a tomar para hacer algo. La primera que veo, me la traigo. A ella no la quiero, pero me distraigo. Nati Peluso presenta una canción llena de vida y energía como ella misma. Salvaje es un grito de orgullo, libertad y fuerza. En constante evolución como artista, Nati Peluso sigue sorprendiéndonos. Demuestra una vez más que no se ajusta a ningún molde. Así que aquí está, volviendo con más fuerza y más salvaje que nunca. Salvaje, una sirena, una persona que, presumiendo en mi carruaje, cada noche es mi homenaje. Y no la puedo evitar, salvaje, siempre necesito un masaje. Que más ropa es el título del segundo álbum del artista argentino Juku Ares. Este lanzamiento marca un punto de inflexión significativo en su carrera, mostrando una evolución musical. Porque es una nueva canción que se encuentra en este nuevo trabajo. Llega al podcast de Radio Disney Juku Ares. Porque. La joven cantante argentina Yami Safdieh sorprende nuevamente con una nueva canción titulada Demasiado. Y cuenta con la participación del artista español Álvaro de Luna. Hay nuevas canciones y las descubrís en el podcast de tu radio. Esto es Demasiado, Yami Safdieh y Álvaro de Luna. Puedo ser Demasiado, lo entiendo si te vas, perdona, no estoy intentando perder el miedo a amar. Puedo ser Demasiado, lo entiendo si te vas, perdona, no estoy intentando perder el miedo a amar. Duki viene de lanzar antes de Ameri su nuevo álbum de estudio. Ahora sorprende dando a conocer el bonus track de su disco, Remember Me. Llega en colaboración con Kea y Bizarrap. Vuelven los hitboys, anunció Duki en sus redes. Aquí está Remember Me, Duki, Kea y Bizarrap. Luego de sus increíbles presentaciones en Radio Disney Vivo Argentina, Chile y México, Tiago P. Zetacán nos regala una nueva canción. Asqueroso se titula esta propuesta que llega al podcast de tu radio. Hay nuevas canciones, artistas y discos por descubrir. Nueva música en tu radio. Radio Disney. Tus oídos, un paso adelante.